Murió en las últimas horas en Antioquia el abogado y escritor barranqueño Jorge Eduardo Núñez Hernández. Núñez fue secretario general y también secretario de Hacienda de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Hay muchas facetas de Jorge, pero una que siempre me impactó fueron las historias que él me contó sobre mi familia. Jorge y yo teníamos un vínculo también de familia y escuchar esos relatos y particularmente la relación de Gabriel García Márquez con Barranca Bermeja. Él la tenía muy clara y pues en toda esa capacidad lírica de exposición, pues para uno era un placer poder escucharlo además durante horas. Entre sus obras literarias se cuentan Papá Petróleo, Mamá Eco y crónicas de lucha por el poder local. Nuestras condolencias para su familia, a partir de una persona que yo sé que no esperaría jamás que estuviéramos tristes, sino más bien que estuviéramos charlando y hablando sobre lo que ha sido su vida, sobre sus anécdotas, sobre todos esos elementos que nos dejó de la cotidianidad, de sus libros, de Mamá Eco, de ese libro de la línea del tiempo que hizo, que me encantó, que fue una gran investigación. Son demasiados aportes y Barranca Bermeja va a celebrar la vida de Jorge Núñez. Yo me voy a encargar de hacerlo en los próximos días. Núñez muere tras una prolongada enfermedad a sus 66 años de edad. Paz en su tumba.